Y bueno, y para salir de estas historias de policías, anoche vimos estas imágenes, una supuesta extorsión, aquí es de un Guardia Nacional en una carretera en Calpulalpan, Tlaxcala. Al parecer, el Guardia Nacional detuvo al chofer de un tráiler por exceder las dimensiones, por estar circulando donde no debía. Le habría pedido mil pesos, pero el chofer solo le habría entregado 800. El Guardia Nacional lo siguió y ocurrió esto que presentamos anoche. Porque no se vale que usted haga esto, porque mi esposo ya le pagó y le dio 800 pesos, y no se me hace justo, por favor, gente. ¿Nosotros? No, señor. No, no, se lo voy a quitar. Ahí, mira, y vean cómo me quiere golpear. Tranquilo, jefe. Tranquilo, jefe. Tranquilo, jefe. Tranquilo, jefe. Tranquilo, jefe. Tranquilo, jefe. Me da lo que es. Tranquilo, jefe. Me da lo que es. Miren, hasta es un incorrupto. Miren lo que es un incorrupto. Este, este, córranlo. Córranlo, porque hasta se subió al camarote. Bueno, anoche dijimos que no tenemos una respuesta de la Guardia Nacional. Bueno, hoy informamos que la Guardia Nacional se limitó a dar a conocer que abrió una carpeta de investigación por estos hechos. Pero bueno, hoy obtuvimos más datos de la identidad de este elemento de la Guardia Nacional. Es el suboficial Antonio Hernández Rivera, adscrito a la vigilancia de carreteras. Ingresó a esa división de carreteras el año pasado. Antes trabajaba en el área de inteligencia de la Guardia Nacional. Antonio Hernández Rivera. ¡Gracias!